Raymond Sharp Esto está hecho desde el exilio Exilio, exilio, exilio Me atrampo en la parte vacía, yo la llamo exilio Defino el concepto bien claro, allí está mi sitio Al margen de todo el barullo, es donde me concentro Puliendo el mensaje me encuentro, adoro romperlo Cojo la mochila, la cuelgo en el hombro, puerta abierta, lejos de todo Me voy, donde no haya ido y me pierdo, para seguir vivo Observo, que el agua y la brisa del aire, relajan parte de un ser llameante Que va aparte, y está ansioso por resetearse Cierro los ojos y respiro hondo, tumbado en el suelo Me enciendo otro, disfruto el momento sin que me interrumpan Apago un instante, convoco a mi musa Creando joyas desde lo más dentro Antisocial si no eres de mi gueto, exiliado mi bro Para concentrarme y centrarme tan solo en salir del hambre Me atrapo en la parte vacía, yo la llamo exilio Defino el concepto bien claro, allí está mi sitio Al margen de todo el barullo, es donde me concentro Puliendo el mensaje me encuentro, adoro romperlo Traje el producto real, y no me hace falta fardar Me basto, con que me llegue y sueño, con que me sobre lucho Desde que me despierto, home, tropiezo pero no me quedo atrás Y pienso, que es un avance, con apoyo, o con nadie Vuelta a empezar, con los incas fluyendo, desde la humildad Lo que habéis visto, es lo que soy Estoy fuera, de tanto toy, siempre respeto Lo más importante, pero nunca dejes que te calle en personalidad Un 10% el tope, es para los portentos Me atrapo en la parte vacía, yo la llamo exilio Defino el concepto bien claro, allí está mi sitio Al margen de todo el barullo, es donde me concentro Puliendo el mensaje me encuentro, adoro romperlo Al margen de todo el barullo, es donde me encuentro